Sin saber que existías, te conocí en un dulce sueño Sin pensar que algún día iba a encontrarte para adorarte Mujer de mis ensueños, contigo todo es más bello Ay, cuantos quisieran estar contigo para adorarte Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar Maravilla Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Mujer, mujer de mis ensueños Sin saber que existías, te conocí en un dulce sueño Sin pensar que algún día iba a encontrarte para adorarte Mujer de mis ensueños, contigo todo es más bello Ay, cuantos quisieran estar contigo para adorarte Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños y no quisiera despertar Eres mujer de mis ensueños